Al asegurar que los propios ciudadanos permitieron que personas que abusaron del poder dirigieran el país y que por ello ahora se vive un régimen que calificaron de devastador, se debe de reconocer el error y ahora deben recuperar el rumbo y construir un país que garantice el estado de derecho y las libertades. Por ello, diversas organizaciones crearon México Unido, que ya aglutina a 80 mil personas en el país. Estamos en una gran alianza. Ya no somos más las organizaciones ciudadanas solas. Ya no somos las organizaciones particularmente trabajando cada uno por su lado. Todos tenemos el mismo objetivo y todos tenemos el mismo camino. Debido a que las del 2024 serán las elecciones más grandes del país, donde están en juego más de 20 mil cargos de elección popular, México Unido busca también generar conciencia de la importancia de participar en el proceso. Este brazo ciudadano que se ha creado, que son los Xochitl Lovers. Los Xochitl Lovers es un grupo de ciudadanos muy grande que surgió de forma exponencial y espontánea, donde muchos miembros de organizaciones se han sumado. Nosotros también tenemos un vínculo muy cercano. Una de nuestras funciones no sólo es la promoción del voto, convencer a los abstencionistas y también a los indecisos, pero sobre todo lo que se llama el voto virgen, los jóvenes. Es importantísimo que los jóvenes no sólo utilicen su credencial para votar, para ir al antro, sino también para ejercer este voto. Pero lamentablemente en México hemos ido a muchas universidades y los jóvenes nos dicen, es que esto ya está decidido, ¿para qué participo? No ven la necesidad de una elección, participar en una elección, porque ellos nacieron en la alternancia. Ellos, la democracia es parte de su vida. En el capítulo Jalisco hay ya más de 20 organizaciones que apoyarán al Frente Amplio por México con Xochitl Gálvez. Es muy importante la convocatoria a los jóvenes, a las mujeres, que son los que más han resentido este abuso del gobierno actual. Bajo la premisa de primero los pobres, ha sido un abuso constante. Estamos en una situación de emergencia y tenemos menos de un año para recuperar nuestro país. No todo está perdido. Vemos cómo López Obrador intentó destruir o apropiarse de nuestro Instituto Nacional Electoral. No pudieron. Sí lograron tocarlo, pero no pudieron ni adueñarse ni destruirlo. Lo mismo sucede con el Poder Judicial. Alejandra Gómez, Meganoticias.